¿Qué es la palabra fitogénicos? Arranca esto. Pero vamos a ver ya. Bien, entonces precisamente decimos producción acuícola sin residuos en base a fitogénicos. Entonces bajo ese punto de vista vamos a arrancar. ¿Se nos avanza? Bien, toda esta situación empieza a raíz del problema que tuvimos con los antibióticos y que todos conocen. Realmente la Unión Europea que es la que más ha incidido sobre eso a partir del año 2006, prohibió el uso de los promotores de crecimiento y precisamente este slide que lo tomé tal como viene en inglés, hace la pregunta realmente antibióticos, ¿qué vamos a hacer? Pero dice allá efectos negativos sobre los animales en salud y producción, hombre, eso es relativo. Sí hubo efectos negativos cuando se utilizaron mal, pero ha habido efectos positivos, de lo contrario no tuviéramos la producción que tuviéramos hoy. Y lo mismo en la parte humana, el índice de vida tan alto es parcialmente debido a que tenemos armas muy específicas para combatir infecciones. Los otros aspectos hay que tenerlos en cuenta, realmente los antibióticos producen residuos en los tejidos y eso nos está dando origen a unos periodos de retiro o de suspensión para eliminar. Eso es quizás lo principal que se está mirando en todas las especies, no solamente en la especie acuícola sino también en todo lo que es porcicultura y en todo lo que es avicultura y ahorita más también con ganadería, los residuos son los que los tienen problemados. El otro punto que se deriva de aquí es la resistencia. Yo creo que todo arrancó y toda la problemática de los antibióticos arrancó con el proceso de resistencia. Todos estamos preocupados por eso, pero no hemos visto a quién le podemos echar la culpa. Los médicos se la echan a los veterinarios, los veterinarios se la echan a culpa a los médicos, ahí estamos ambos. Porque el error en dosificaciones ha sido quizás el primer criterio y en la parte de nosotros los veterinarios con los promotores de crecimiento tenemos mucha culpa en esto. Hoy ustedes ven que la colistina ha salido del mercado y con un gen de resistencia bastante difícil de vencer, posiblemente en 20, 30 años posiblemente ese antibiótico vuelva. Pero realmente el problema hoy día es resistencia. Entonces, han salido cantidad de artículos dedicados al uso prudente de antibióticos, el uso racional de antibióticos en toda la especie. Lo primero que dicen es dosis precisa, yo diría en dos palabras, miligramos por kilo. ¿Y quién los receta? Porque los antibióticos son excelentes, pero los antibióticos no curan el mal manejo. Eso pongámonos de presente. ¿Y quiénes han utilizado los antibióticos? Si seamos honestos, 50% son veterinarios. 50% es gente que está ligada al negocio veterinario. Y todos han producido un problema porque el costo, como me va a dar el 100, pongámoslo que el costo salga en 50, entonces rebajo la dosis en 50%, por decir algo. Y ahí tenemos el inconveniente que estamos viviendo hoy. Y lo otro es que finalmente esos residuos nos van a dejar problemas de alergias, principalmente en las personas cuando se comen esos alimentos. Esto es bastante frecuente, sobre todo con los derivados de la penicilina. Todas estas circunstancias en forma muy pequeña que hemos mencionado aquí, es lo que da origen al auge realmente de los fitobióticos o fitogénicos o herbs, como se dice en inglés, para realmente empezar a utilizar esta alternativa en piscicultura. La otra circunstancia que yo quiero mirar, no sé si habrá suficiente foco ahí, es que en los Estados Unidos solamente se trabaja con tres antibióticos, no más. Y aquí vemos en Colombia cantidad de otros antibióticos en piscicultura y no se diga más en Tailandia y en Vietnam. Allá la farmacología se queda pequeña para el uso de antibióticos. De ahí que aquí en Colombia estemos muy preocupados por el uso de florfenicol, que ha sido supremamente mal utilizado en todas las especies, en aves, en cerdos, en peces. Y ahora todo es resistente a florfenicol. Y florfenicol fue realmente el antibiótico para usarlo en las prácticas de mal manejo. La oxitetraciclina tiene una dosis muy precisa y también se ha utilizado muy mal. Y la sulfatrimetoprín que han autorizado los americanos no es la sulfatrimetoprín que se vende en Colombia. En Colombia vendemos sulfadiazina trimetoprín, en Estados Unidos se vende sulfametoxazol ormetoprín. Son muy parecidas, pero en la legalidad son dos productos completamente diferentes. Entonces, si tenemos solamente tres antibióticos y Colombia sigue el patrón americano de los antibióticos, realmente tenemos muy pocas oportunidades para utilizar antibióticos. Entonces, realmente la problemática que nos ha llevado al uso de los fitobióticos se puede expresar acá. La problemática son el uso de antibióticos. ¿Son necesarios? Sí son necesarios, utilizándolos correctamente. Y al fin y al cabo se hicieron para curar las enfermedades. Segundo, eso conduce a una disminución de la mortalidad, ya mencionaba en muchos casos. Y en los Estados Unidos, como en Europa, ya existen muchos reclamos por parte de la ciudadanía al uso de los antibióticos. Nadie quiere antibióticos en los alimentos. Entonces, ese cambio de mentalidad hay que tomarlo presente, es mercadeo. Entonces, tenemos que empezar a jugar con el mercadeo y con alternativas. La dosis correcta ya la mencioné, ¿cuál es la efectividad del antibiótico? Depende de la resistencia que le haya generado. Ahí entramos ya en un dilema y es, esto tiene que utilizarlo gente que conozca realmente la patología del animalito. Los residuos en el agua, en el caso de la piscicultura, generan realmente una contaminación ambiental supremamente grande en toda la cadena ambiental. Y ya sobre el final que hicimos la resistencia como principal causa, es realmente que tenemos que combatir esa resistencia y vamos a ver qué podemos utilizar. Bien, realmente las propuestas que hay a nivel mundial es utilizar aditivos que aumenten la productividad. Entonces, esos aditivos o suplementos, como se quiera mencionar por parte de los diferentes países, algunos se llaman aditivos alimenticios, otros suplementos alimenticios es, en primer lugar lo que hay que hacer es controlar las micotoxinas, porque las micotoxinas aunque no están en el campo de los antibióticos, si las podemos combatir con algunos fitogénicos, tenemos que favorecer ese metabolismo hepático que es una parte de los pronutrientes, o sea una alternativa en la productividad, aumentar la inmunidad, que es lo que se acaba de hablar por parte de muchos de los conferencistas, y la inmunidad parte en el caso de producción de un excelente estado intestinal, realmente si hay muy buena integridad intestinal nosotros podemos tener animales de muy buen rendimiento. La otra era no generar residuos a los cuales ya nos hemos referido, ¿cuáles son los productos que entran aquí? Hay muchísimos, es el uso de probióticos y prebióticos, en algunos países bastante extendidos, y en otros la utilización de fitobióticos, que algunos nombran nutracéuticos, realmente y semánticamente no hay mayores diferencias, pronutrientes entran dentro de esta misma clasificación, y los otros son los absorbentes, aquí hay un error de esconder absorbentes de micotoxinas. Bien, ¿qué son los fitobióticos? Aquí como lo tenemos en la definición, son derivados de plantas que tienen principios activos, que los hemos conocido desde tiempo atrás, y que realmente hoy están utilizándoles para aumentar el crecimiento y la salud de los animales. Eso se debe a qué circunstancia ya hoy estudiado muy bien por parte, sobre todo por las escuelas de farmacia, ya pasados más a la veterinaria, que es lo que más está utilizándolo, y es, todos, algunos de ellos tienen una actividad antimicrobiana bastante marcada, en base a los aceites esenciales. Tiene un efecto inmunomodulador que es básico para la producción y que se ha demostrado también. Ese tiene una magnífica función a nivel intestinal, y dan un efecto de salud intestinal o la integridad intestinal, y sobre todo estimula las secreciones endógenas que favorecen la digestibilidad de todos estos nutrientes. Entonces, estos fitobióticos es lo que más se está hoy utilizando por parte de los países. Los nutracéuticos es una definición que se da adicionalmente a otros productos que se utilizan para la salud animal, pero en el término nutracéutico, algunos autores también ponen los fitobióticos. Entonces, en un momento determinado es una cuestión semántica, pero en los nutracéuticos nosotros trabajamos también con sustancias que van en la alimentación que son beneficiosas para la salud, y ahí pueden ustedes ver vitaminas, aminoácidos, enzimas y algunos otros productos. Bien, no sé si pudiéramos correr un poquitico más eso, pero bueno. Aquí hay una diferencia entre antibióticos y fitobióticos. Los antibióticos como promotores de crecimiento tienen un espectro de acción reducida, no son de amplio espectro. Ustedes los que han trabajado con esto saben que algunos productos van hacia gérmenes gran negativos, en el caso de la colistina, la pramicina. Otros van hacia gérmenes gran positivos, como es el caso de la enramicina. La resistencia se genera por el mal uso y las dosis subterapéuticas. El uso desmedido de estos productos llega a un desbalance de la flora intestinal, que causa también problemas generalmente de diarrea. Hay algunos efectos colaterales manifiestos a la calidad de antibiótico. Tienen un tiempo de retiro de acuerdo con las diferentes estructuras químicas y lógicamente producen residuos. En el otro lado, cuando utilizamos los fitobióticos, tenemos que existe un amplio espectro, no son generadores de resistencia, tienen un mejor balance sobre la flora, estimulan el apetito y son seguros y amigables con el medio ambiente. Entonces, esta diferenciación se hace para casi todas las especies y no tiene inconvenientes. Estas son las ventajas que nos pueden ofrecer los fitobióticos. Entonces, ¿qué pasa? Yo he traído aquí en forma muy rápida, van a decir por qué estamos hablando ahora de fitobióticos. Sencillamente, la literatura mundial viene insistiendo en el caso de la piscicultura desde hace tiempo atrás que los fitobióticos son importantes. Solamente les voy a pasar los títulos para que vean que la ola o la tendencia es bastante antigua, en cierto modo. Ustedes ven, dice aquí, las especies de vegetales son aditivos alimenticios en acuacultura. Aquí, biomedicinas vegetales, una nueva oportunidad para la industria. Productos fitogénicos mejoran el rendimiento y tienen efectos antioxidantes en la trucha arcoiris. El uso de extractos de plantas en la piscicultura como una alternativa a la quimioterapia. Estado presente y perspectivas. Una revisión de las plantas y extractos vegetales contra las enfermedades en la acuacultura. Uso de extractos de plantas en piscicultura como una alternativa a la quimioterapia. Medicina herbaria, una alternativa a los productos químicos que se utilizan en la acuacultura en Asia. Aquí dice, sustancias inmunostimulantes derivadas de plantas y animales usadas en acuacultura. Ven ustedes entonces la cantidad de artículos que vienen saliendo constantemente. Estado presente y potencial de las aplicaciones de vegetales en acuacultura, una revisión. Aplicaciones de la medicina vegetal en la acuacultura de Asia, que es donde más quizás se utilizan estos productos. Medicina vegetal en la acuacultura. Y entramos a otra área muy interesante, pero que es, partícipe con esta por una sinergia que vamos a mirar más adelante. Es, ácidos orgánicos en los alimentos para peces, un potencial sustituto para los antibióticos. Esto es importante porque como vamos a mirar, tanto en la bicultura como en porcicultura y ahora en piscicultura, estamos utilizando ácidos orgánicos ya mezclados con fitobióticos en base a un sinergismo que se ha demostrado. Aquí dice, la utilización y modo de acción de los ácidos orgánicos en animales acuáticos, nuevos aditivos en la acuacultura, efectos beneficiosos de los ácidos en la nutrición del pez. Aquí ya hablan específicamente del diformato de potasio, pero todo es derivado del ácido fórmico. Efectos de algunos ácidos orgánicos y sus mezclas en el crecimiento y rendimiento de la tilapia, a lo cual se estaban refiriendo. Vemos entonces que ya hay una segunda alternativa. El rol de algunos aditivos alimenticios en la nutrición de tilapia. Ácidos orgánicos en la acuacultura, una alternativa a los antibióticos. Pero entonces yo lo que quiero hacerles a ustedes, mencionen lo siguiente. Nosotros podemos utilizar los fitobióticos solos, extractos de plantas. Y en Europa hay tres o cuatro compañías que se han especializado en sacar varios extractos. Lo que pasa que se han dado cuenta es que todos estos productos que nos llegan de Europa vienen con ácidos esenciales, pero vienen mezclas, no vienen únicos. Realmente están cogiendo tres o dos mínimos, dos aceites esenciales los mezclan. En primer lugar, para aumentar posiblemente el espectro antibacteriano. Y segundo, realmente tener algunos cambios en la palatabilidad. Pero a su vez, ya hay empresas que están trabajando sobre este sinergimo de ácidos orgánicos y aceites esenciales. ¿Qué es lo que buscamos? Mayor poder antibacterial. Entonces, ese sinergimo de ácidos orgánicos y aceites esenciales, ¿qué es lo que se busca? Lo tenemos aquí. Se reduce el crecimiento de bacterias patógenas. Hay una destrucción de las bacterias en el tracto gastrointestinal. Por efecto de los ácidos, se reduce el pH intestinal, que impide que algunos microorganismos crezcan. Hay, lo más importante para mí, un mejoramiento de la integridad intestinal, como pasa en otros animales. Al fin y al cabo, el proceso de producción arranca con una excelente salud del tubo digestivo. Y los aceites esenciales, como ya se saben, dentro de los múltiples efectos que tienen, estimulan las secreciones digestivas, principalmente en la liberación de algunas enzimas. Todo esto ha quedado lugar a que haya realmente un mayor rendimiento zootécnico, que como decía el conferencista anterior, eso es platica, que es lo que estamos buscando. Y aquí, solamente para hacer una revisión antes de mostrar algunos otros aspectos, dice, los aceites orgánicos, la mezcla de aceites orgánicos solo o en combinación, aumentan la sobrevivencia, el crecimiento y la estructura del intestino y el hígado en la tilapia. Y aquí tenemos ya una circunstancia un poco más, que es lo que son los fitogénicos, dice, una herramienta de nutrición para una mayor efectividad. Desafortunadamente no se le da al otro lado. Entonces, estos fitogénicos, fitobióticos, herpes o como lo quieran llamar, a otros dicen grins, o sea, verdes, son promotores de crecimiento y es la alternativa que ofrecemos hoy a la piscicultura para evitar el proceso, el riesgo de los residuos. ¿De qué nos valemos de estas propiedades que tienen? Básicamente el efecto antimicrobial, del efecto antioxidante, son excelentes barredores de radicales libres. Aquí mencionaba el conferencista anterior, el estrés, el estrés es un generador de radicales libres tremendo y estas sustancias son antioxidantes. Tiene un mejor, tiene un poder inmunológico que se ha visto, ya que mejora la fagocitosis descrita en detalle y fuera de eso mejora la actividad intestinal por el efecto antimicrobial que tiene. Entonces, tenemos una serie de ventajas en esos productos vegetales. Es increíble, pero así es la evolución, que las plantas nos dieron la mano a la farmacología. Realmente nosotros no estamos en algo novedoso en cierto modo. Ahora es que nos hemos dado cuenta de que hay que tomar la farmacología de allí. Pero ¿de dónde salió, señores, que seguramente ustedes han escuchado muchos discursos de farmacología, de dónde salió la morfina del opio, de dónde salió la atropina de la belladona, de dónde salió el ácido acetilsalicílico de una planta, para no poner sino esos tres. No más, eso lo que tenemos es todas las plantas produciendo sustancias químicas que las hemos sintetizado. Entonces, realmente estamos volviendo atrás y lo más interesante es cómo algunas poblaciones, llamémoslo así, que las indígenas han vivido y se han sobrevivido en un medio a creste en base al poder de las plantas. Entonces, aquí lo que tengo que mencionar es que estos productos contienen metabolitos secundarios, y los metabolitos secundarios en las plantas realmente es lo que se está hoy identificando y se le está dando una característica química y sabemos qué efecto tiene. Yo no voy a entrar en la química en detalle, pero se hablan de terpenos, se hablan de flavonoides, se hablan de otras sustancias, pero ¿cuál es el efecto clínico que nosotros buscamos? Realmente el efecto clínico que nosotros buscamos es el efecto antimicrobiano, aumento de las secreciones digestivas y todo esto. Estas sustancias se presentan como polvos secos, que son los extractos en polvo, que son fáciles de administrar en las comidas, o se presentan a veces como extractos líquidos, mucho más difíciles de manejar, mucho más caros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el principio de extracción y ese principio de extracción se hace por evaporación a nivel de laboratorios, entonces en un momento determinado eso encarece, pero si nosotros utilizamos productos de excelente calidad, los extractos secos, podemos tener los efectos que estamos mencionando acá. Entonces, los aceites esenciales es la base con que quieren identificar todas las plantas, entonces dice, estos aceites esenciales, como figura aquí en el acetato, dice, aumenta la digestibilidad de nutrientes debido a que aumenta la producción de enzimas. El efecto antibacterial es variable, no todos los aceites esenciales tienen el mismo mic, al fin y al cabo tienen constitución química diferente, el mecanismo de acción sí puede ser similar, pero realmente el efecto antibacterial es variable. Y algunos, fuera del efecto antibacterial, tienen efectos antimicóticos, algunos son antiparasitarios y algunas otras propiedades como desinflamatorias. Entonces, resumiendo, son derivados de plantas que tienen principios activos y se presentan como extractos secos, extractos líquidos. Estas sustancias, quiero aclarar, se deben utilizar profilácticamente en animales sanos. Estos productos no están hechos para curar. Aquí hay que aclarar, para curar los antibióticos. Al fin y al cabo, la palabra prevención es lo que hemos venido utilizando constantemente en la medicina veterinaria. Ahí hablábamos de prevención con el caso de las vacunas. Aquí en cierto modo hablamos de prevención con el caso de los fitoterapéuticos o fitobióticos. Realmente no ejercen efecto curativo. Pueden ejercer cierto efecto modulador en algunos casos cuando hay ya la presencia de la enfermedad. Entonces, estos ya son los nutracéuticos que les decía que son. Generalmente hacen relación a vitaminas, aminoácidos y algunos minerales, pero los fitobióticos a veces entran dentro de la denominación de nutracéuticos. Esta es la definición que se le da a los nutracéuticos. Es un compuesto que se define como un suplemento dietético que se da a los animales en una forma farmacéutica, bien sea como polvo, pastillas o algunas otras veces cosas que tenemos en la presentación de los productos. Entonces, de nuevo, con el nutracéutico no pretenda curar nada a corto plazo. Sencillamente son cuestiones de tipo preventivo. Y miremoslo. Por ejemplo, nuestros abuelos utilizaban el ajo. El ajo es un excelente antipertensor, pero cuando usted tiene una presión arterial elevada, no se puede poner a comer extracto de ajo, tiene que ir a tomarse un losartán. Ahí hay que ser supremamente claro. Bueno, si yo quiero mejorar el estado de inmunidad del intestino, lo tengo que empezar a mejorar desde que se inicia la producción. En el caso de peces, desde la de vino, en el caso del pollito, desde los primeros días. Pero no pretender mejorar ya el estado intestinal cuando ya tengo una enfermedad o tengo una coccidiosis, ya hay una destrucción. ¿De dónde se deriva la inmunidad? La inmunidad la tengo que tener presente en el animal antes de que se presente la enfermedad. Entonces, bajo esas circunstancias, eso nos obliga a nosotros a ser realmente profilácticos en este sentido. ¿Y qué era lo que estaban haciendo los promotores de crecimiento de tipo antibiótico? Efecto profiláctico. No estaban haciendo efecto curativo. Una dosis de colistina de 20 partes por millón, 50 partes por millón, que eran 50 gramos por tonelada. ¿Ustedes creen que ahí había efecto curativo? No había. Sencillamente era un efecto apaciguador. Y así lo pueden ustedes tener en muchas sustancias. Acá vamos a tener un efecto preventivo, pero por otro mecanismo de acción. Entonces, los efectos generales, de nuevo, favorecen la sanidad intestinal. Para mí esto es lo principal en cualquier especie con los fitobióticos. Mejora el desarrollo de las velocidades intestinales. ¿Qué significa? Mejora la absorción de nutrientes. Mejora la actividad de secreciones intestinales. ¿Qué significa? Mejora la digestibilidad de los nutrientes. El efecto antioxidante, barredor de radicales libres. Favorece la proliferación de cierto tipo de flora bastante beneficiosa. Mejora la conversión alimenticia como efecto final y algunos son excelentes inmunomoduladores. Entonces, realmente nosotros tenemos aquí, si se puede traducir, una sustancia que aumenta la salud intestinal fácilmente. ¿Cuáles son los productos utilizados por nosotros? Nosotros realmente estamos acudiendo a lo que está ya completamente estudiado y evaluado. Quiero hacer una crítica y no es destructiva, pero sí realmente es lógica. A Colombia están llegando cantidad de productos importados de China, Pakistán, la India, Filipinas. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué plantas trae? Nosotros no conocemos esa botánica. Posiblemente la tengan, pero en Europa, que es donde más se están produciendo estos fitobióticos por parte de algunas compañías supremamente serias, ellos trabajan realmente como una farmacopea y lo primero que tienen a la mano son estos productos a los cuales se les conoce realmente todas sus acciones. Recuerden que la Unión Europea son 28 países, son 28 farmacopeas diferentes y farmacopeas serias. Entonces, nosotros realmente utilizamos aquí el silivium marianum, que es la silimarina, la sinares culimus, que es la alcachofa, el alium sativum, que es el ajo, orégano bulgari, que es el orégano, la cúrcuma longa, que se denomina cúrcuma, también el cinnamumberum, que es la canela, el romarius officinalis, que es el romero, la cúrcuma, la cúrcuma ya estaba mencionada y el timus bulgari, que es el tomillo. Todos estos productos han sido evaluados por la Unión Europea, tanto para la parte humana como la parte veterinaria. Es decir, hay seguridad en las acciones que estamos hablando. Entonces, bajo ese punto de vista, a mí me da pena decirlo, cuando me hablan de una planta de Asia, pues hay que tener un poquitico de cuidado, lo único que sí sé que está muy bien evaluado en la Unión Europea es el ginseng, que viene de Asia, el gingo biloba, que viene de Asia, está muy bien evaluado en la misma farmacopea europea. Ya hay, puede uno tener más confianza, desafortunadamente esos dos productos no entran en este caso de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros manejamos varios productos, nosotros tenemos diferentes mezclas, aquí trabajamos con alium sativa y orégano, en otro trabajamos con silimarina y cinara, en otro trabajamos con cúrcuma y cinnamumberum, y en otro trabajamos la silimarina, precisamente en piscicultura. Aquí en el WIDA hemos utilizado la silimarina en varias empresas y es un producto que va dirigido específicamente al hígado. Cuando hablo de fitoterapia, tampoco quiero mencionar que todos tienen que ser antibacterianos. No, la silimarina en este caso, que es una de las principales sustancias utilizadas en el mundo en producción animal, no es antibacterial, no es un protector hepático, pero como protector hepático, realmente la primera función que tiene es proteger ese órgano que es básico en la producción de cualquier especie de animal. Aquí por ejemplo tenemos una mezcla que les quiero mencionar, tenemos alium sativum con orégano vulgares, ¿qué pasa? Aquí en este momento estamos haciendo uso de dos antibacterianos, el alium sativum que tiene realmente la alicina, es un excelente antimicrobial y nadie duda las ventajas de ese producto y estamos utilizando el orégano vulgari que tiene carbacrol y timol como principios activos de tipo antibacteriano. Estas sustancias tienen un efecto muy preciso en el caso de los peces. Las mezclas van cambiando de acuerdo con las empresas y con el criterio del formulador. Ustedes ven todas las mezclas europeas y algunas veces van a mirar diferentes productos, pero casi siempre son mezclas de dos o tres antibacterianos allí. Acá cada producto, voy a avanzar rápidamente, tiene una bibliografía muy completa, muy científica para respaldar cada producto. Entonces, por ejemplo, aquí decimos este, aditivo antioxidante para ser utilizado en el alimento de peces de agua fría y cálida, ahí los nombro en cada una de sus fases productivas. Todo esto ha sido aprobado por el ICA en base a los estudios que se le ha mandado. ¿Cómo se administra? Aquí tenemos que hacer claridad. El ICA nos dice a nosotros, la dosis mínima debe ser administrada durante dos a tres semanas, esa es la norma del ICA para todo lo que son suplementos alimenticios o aditivos alimenticios. ¿En qué forma? Ahí sí dicen, administrenlo de acuerdo al porcentual de cada producto y aquí hemos puesto 350 a 500 gramos, pero ustedes como profesionales, si encuentran un problema o una situación difícil, pueden aumentar esa dosis. Los productos fitoterapéuticos no son tóxicos, esa es una de las ventajas que tienen. Entonces, en ese momento ustedes pueden trabajar con dosis un poquito diferenciales. El otro punto que se pone aquí de presente es que yo puedo tener el mismo producto con los mismos ingredientes pero en diferentes concentraciones, que eso es lo que ustedes tienen como colegas que mirar. Yo puedo poner, por ejemplo, el alium sativo al 10% en lugar del 20% y puedo poner el orégano al 3% y no al 5%. Entonces, lógicamente los principios activos disminuyen en su cantidad y cuando se incorporan a la premestra los efectos van a ser menores. Recuerden que en farmacología siempre hablamos que los efectos farmacológicos son proporcionales a la dosis y dentro de la dosis es el principio activo. Entonces, ojo que aquí estas dosificaciones pueden ser variadas de acuerdo con las concentraciones que ustedes obtengan. Entonces, aquí vienen ustedes aquí cantidad de referencia, voy a pasarla rápidamente porque tengo un poco más adelante algunos aspectos más que por la hora que tenemos. Dice aquí el garlic, o sea el ajo como aditivo alimenticio en el catfish. El garlic como antioxidante en la tirapia nicótica. El garlic como efecto en la heromona hidrófila. El uso de garlic en la acuacultura. Esta es una gran revisión que quizá quizá sea el mejor artículo que he visto y viene de Europa, European Journal of Biotechnology. Realmente trabaja muy bien todos los aspectos del ajo. Digamos aquí, efecto promotor del ajo. Estudio hematológico del ajo en este pez, en el árbol carp. Y así tenemos cantidad de más estudios. Evaluación toxicológica del alium sativo en polvo. Fíjese, en polvo. En la cibas, o sea la corvina, me parece que es papel del garlic, o sea el ajo en la acuacultura. Y así podemos mencionar muchísimos, donde voy a pasar rápidamente aquí otros. Es decir, lo que hay en este momento en la literatura mundial, en los últimos cuatro o cinco años, son artículos para respaldar el efecto de los fitobióticos en los peces. Para el primer uso del ajo, harina como un suplemento natural para el cibas, o sea la corvina. Bueno, aquí está la silima harina, que ya les dije, es básicamente dirigida a proteger el hígado. Entonces, al proteger el hígado tenemos realmente la mejor condición para la producción de estos animales. Voy también a pasar en forma rápida para no cansarlos, algunos artículos para llegar quizá al final, que tengo aquí algo, ya por el tiempo. ¿Qué es el aqualiverpro? Un compuesto a base de silimarina y sinara. Sinara, ¿qué es? Una planta que se extrae del alca, digo un principio activo, que se extrae de la alcachofa. La alcachofa, ¿qué efecto nos da a través de esto? Sencillamente efecto colerético, colagogo, que tiene como función favorecer la secreción de bilis, al aumentar la secreción de bilis, ¿qué hacemos? Favorecer la digestibilidad de las grasas, al favorecer la digestibilidad de las grasas, ¿a dónde vamos? A una mejor conversión alimenticia. La colina, que ahí sí figuraría como un nutracéutico, sería una sustancia que evita la lipidiosis, o sea, la infiltración grasa del hígado. Aquí hay dos cosas que yo quiero mencionar con ustedes, nosotros necesitamos en la agricultura bloquear las micotoxinas, lo mismo pasa en agricultura. Algunas personas con las que he hablado me dicen que las micotoxinas no son tan tóxicas en los peces y otros dicen lo contrario. Las micotoxinas en Colombia para mí existen, nosotros somos importadores masivos de maíz, lo quiero decir, ministro, ahorita. ¿De dónde llegan esos maíces? De todo el mundo. No, maíces no vienen puros. No, maíces vienen llenos de aflatoxinas, acrotoxinas, fumumicinas, toda esta serie de micotoxinas que lo primero que atacan es el hígado. Una vez atacado el hígado, la parte metabólica de este órgano se viene al suelo y la parte productiva lógicamente se viene al suelo. Entonces, en este caso pasa lo mismo, la silimarina en el caso de los animales debe utilizarse como preventivo y no como curativo. ¿Por qué? Porque la vida de los animales es muy corta. Las personas, nosotros utilizamos silimarina porque realmente tenemos una vida muy larga y lo vamos a utilizar como una sustancia curativa, en una cirrosis y sobre todo en la infiltración grasa producida por alcohol. Pero ahí hay un efecto a largo plazo. Nosotros no vamos, y perdónenme la expresión, a morir en dos meses sacrificados, como va a morir un cerdo, va a morir un pollo, van a morir los peces. Entonces, aquí tenemos que hacerlo profilácticamente de modo que la micotoxina no afecte el hígado. Aquí está la composición, vamos a pasar esto aquí, perdónenme, lo mismo la administración cambia según las condiciones, es lógico que si yo tengo una aflatoxicosis bien intensa, pues no puedo utilizar los 300 sino posiblemente más gramos. Es una amenaza real que existe, real para estos productos. Vamos a pasar estas publicaciones que quiero llegar aquí por el tiempo también. Por ejemplo, mire aquí ya, perdónenme, ya está. Fíjense el efecto que tiene la silimarina frente a ciertos insecticidas. El potencial de la silimarina para disminuir el papel del paratión en el obstrezo oxidativo, el paratión ustedes saben que es un fosforado y esto se ha demostrado en este animal, pero también se ha demostrado en peces. Hay varios estudios hindúes que demuestran el efecto de la silimarina en peces frente al paratión. Un momentico aquí. Quiero llegar aquí. Quería mostrarles el otro, la del turacua. ¿Hoy qué es el turacua? La cúrcuma. Hoy la cúrcuma se está imponiendo en todo el mundo por sus efectos antiinflamatorios, por sus efectos antimicrobianos, por sus efectos sanos y sus efectos a nivel de radicales libres. Es una sustancia que ha ganado muchísimos adectos y valga la pena en la parte humana ustedes van a cualquier tienda vegetal y lo único que encuentran en este momento es productos a base de cúrcuma. La base real de la cúrcuma existe y existe para todos los animales. Vamos a pasar aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos la cúrcuma longa en su propiedad con el cinamum verum. ¿Qué es el cinamum verum? Es la canela. Hoy la canela se está catalogada como uno de los mejores antibióticos vegetales y me permiten la expresión en base al simaldehido. El simaldehido tiene una capacidad antibacterial supremamente grande y de ahí que nosotros estemos utilizando la canela por el efecto antibacterial. Valga la pena llamar la atención sobre el caso de la canela que me lo hicieron caer en cuenta hace muchos años los químicos farmacéuticos. Usted coge una canela y es muy difícil si no sabe de dónde viene que le diga que es canela pura. La canela pura es la que viene en astillas porque esa usted la muele y sabe que verdaderamente es la corteza de ese árbol. Pero el efecto es tan marcado y tan oloroso que hicimos la prueba usted pone una canela del 50% y pone una canela del 25% y otra del 10% y mucha gente dice huele a canela. Esto está perfecto y resulta que la concentración del 10 al 50 es tremenda pero el olor lo mantiene. Entonces en ese momento es necesario saber con qué tipo de producto se trabaja de ahí que en ciertas empresas se importe directamente la cáscara y no se importe el producto por miedo a que haya alteraciones. Bueno, vamos a mirar aquí. Espérenme aquí por el tiempo me van a perdonar que el tiempo acosa y yo tengo que viajar aquí. Entonces la conclusión los fitoterapéuticos o fitonutrientes son la respuesta de demanda de la industria piscícola buscando especialmente productos que les den rendimiento y que no tengan realmente residuos. La parte de estos productos realmente radica en un estudio científico todos tienen yo le he puesto aquí la parte bacteriológica pero si ustedes ponen la parte bacteriológica por ejemplo del timol del tomillo del sinmaldehído ustedes pueden perfectamente ver que estos tres principios activos tienen capacidad antibacterial. Vamos a mirar aquí bueno ahí ya realmente no me quiero demorar más ya son las seis estaba la charla tenía mucho más tiempo pero quisiera llamar la atención que la respuesta que nosotros tenemos hoy día en la piscicultura para tener muy buena producción sin residuos depende de los fitogénicos y si hacen la mezcla fitogénicos con aceites con aceites con aceites ácidos orgánicos es mucho mejor nosotros estamos desarrollando en este momento una mezcla de un producto que es ácido benzoico con orégano y otro producto canela con efectos extraordinarios porque que pasa estamos trabajando con los ácidos orgánicos modificando el pH y facilitando realmente que ese ácido entre en la bacteria quien facilita la entrada en la bacteria es los aceites esenciales porque los aceites esenciales son productos lipofílicos que disminuyen la permeabilidad de la membrana al disminuir la permeabilidad de la membrana el ácido orgánico penetra y fácilmente produce un desbalance interior de la célula y ahí viene la mortalidad entonces realmente el futuro en piscicultura para mí frente a los antibióticos radica en el uso de los fitobióticos y de la mezcla de fitobióticos con ácidos orgánicos por ahora les agradezco mucho la atención que me han dado y esperamos seguir produciendo más peces gracias gracias